Siguiendo con las mejoras administrativas en el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, el presidente de la DINAC, Edgar Melgarejo, informó que llevarán a cabo una reingeniería comercial para los prestadores de servicio en la terminal aérea y destacó que el sistema de selección de las empresas se realizará a través de concursos abiertos. El aeropuerto, vamos a apelar a una cláusula de salida de los contratos y vamos a hacer concursos abiertos para renovar todos los servicios que hay en el aeropuerto. Todos los servicios, todos los servicios que están en las diferentes áreas, vamos a notificarles a los usuarios, a quienes son nuestros arrendatarios, que vamos a renovar todo el sector comercial, puesto que consideramos que eso está subexplotado, es muy poco lo que percibimos, es anacrónica, está fuera de tiempo económica, sobre todo la manera como se comercializó eso y vamos a replantear. Así como lo hicimos con el estacionamiento, vamos a recuperar el valor comercial real de todo el aeropuerto para que la DINAC pueda contar con esos ingresos para asumir estos desafíos que estamos encarando. La medida obedece a la recuperación del valor comercial del aeropuerto y a través de eso cumplir con los compromisos de mejoras en infraestructura que se tiene previsto.